Cambiamos de tema porque los trabajadores indocumentados de California pueden respirar tranquilos o al menos tener un respiro con una nueva ley de protección. Así es, vamos con Dulce Castellanos que está con nosotros para que nos dé los detalles y nos explique. Dulce, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, el gobernador Brown que finalizó la semana pasada con un nuevo paquete de leyes incluyó también una iniciativa sobre la verificación de empleo, donde se señala los límites para el uso de este programa. El E-Verify no podrá ser excusa para despedir empleados ya que no es obligatorio hacer uso del programa y no puede ser usado para descalificar a posibles empleados. Una victoria más para los trabajadores de California con la ley AB622. Significa de que los que ya tienen trabajos no tienen que correr el peligro de ser despedidos por falta de tener papeles porque el patrón no puede chequear sus datos inmigratorios si ya tienen su trabajo. El gobernador Jerry Brown dio su firma para la nueva ley que entrará en vigor el primero de enero del 2016 que protegerá a quienes ya están trabajando y ninguna agencia del estado, condados y ciudades puede obligar el uso del sistema. Una violación al mal uso del E-Verify podría costarle 10 mil dólares al empleador. La legislatura quiere y el gobernador quiere que si hay empleadores que utilicen este programa que lo utilicen pero lo utilicen bajo reglas específicas para no explotar a los trabajadores y no abusar de los trabajadores que son indocumentados. Al firmar esta ley, Brown y los legisladores hicieron hincapié en que los trabajadores indocumentados forman el 10% de la fuerza laboral del estado y pagan 2 mil millones en impuestos locales y estatales. Sin duda con esta nueva ley, como lo dijera el presidente del Senado Kevin de León, California se transforma en un estado diferente a los demás en el que los indocumentados reciben una serie de protecciones para contrarrestar la falta de una reforma migratoria. Regreso con ustedes.